Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra De aquello que has amado Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanza Hay un rumor e invierno Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Es que me falta algo No sé si es el aire No sé si es la luz Pero cuando miro amor Es que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Si de tus labios tiernos Pedí todo mi canto Ahora en silencio amor Quiero llorar mi llanto Ahora en silencio amor Quiero llorar mi llanto Quiero llorar mi llanto Quiero llorar mi llanto